Buenas tardes compañeros del horror y del terror. Aquí una nueva tarde con vosotros. Somos HorrorGeek666. Yo me llamo Toni. Yo me llamo Sergio y vamos a destripar la película al interior. HorrorGeek666. Muy bien, hoy Sergio nuevamente una película francesa. De los mejores. Que nuevamente nos ha vuelto a sorprender ir a francés. Y la verdad que gratamente. Se titula Al interior. L'interior, si lo miráis en francés. Está en Amazon Prime. Es una película, ¿cómo definirla? Dura, durísima, tremebunda, descarnada, bestial, brutal, sádica. Todos los adjetivos que le podéis poner y más. O sea, hay que tener estómago para verla. Muy bien dirigida. A mí me ha gustado mucho. Me ha hecho pasar un mal rato nuevamente. Y la verdad es que el cine francés últimamente, al menos a las dos últimas que hemos visto, está que se sale. Bueno, ahora Sergio dará unos cuantos datos sobre la película. Y iniciaremos luego un poco como ha ido la peli. Bueno. Gracias, Toni. Gracias a los oyentes por estar ahí. Esperemos que cada vez seamos más. Al menos por esas intenciones se hacen. Y que la gente disfrute. Bueno, es una película francesa del año 2007. Los directores también es su ópera prima. Como curiosidad, ante el cliché que suele suceder en las películas de terror, donde normalmente las jóvenes suelen ser las víctimas y siempre hay un asesino por medio que suele ser el varón, aquí decidieron que el malo badísimo fuese una mujer. que es Beatrice Dale, interpreta a esta mujer oscura y tenebrosa y que hace un papelón impresionante. Es también Alison Paradis, la hermana de Vanessa Paradis, la que interpreta a la víctima, que hace de embarazada, está a punto de dar a luz. Y como víctima, pues imaginaros. ¿Qué más empatía puedes tener que con una persona que está embarazada y que está en sus últimos días antes de dar a un bebé a luz? Pues se juntan estos dos factores, la víctima a una embarazada y la agresora a una mujer, y es realmente brutal. Con unas secuencias que son gráficas, explícitas y rozan el sadismo. Como bien dice Sergio, es una película muy dura. Me gusta mucho la interpretación de las dos chicas, tanto la que hace de mala como la que hace de buena. La verdad es que es un sufrimiento para las dos durante toda la película. Arronar este tipo de estelas, yo no sé, no lo he vivido, pero tienes que estar traumado, por lo menos una buena temporada después. Bueno, la película en sí trata de Alison Paradis, la chica que es la joven, que trabaja como fotógrafa para un periódico, y la película se inicia con un accidente en el cual hay muertos, no voy a decir más. Entonces, a raíz de ahí, al cabo del tiempo, cuando se ha recuperado, la chica empieza a sufrir acoso, y bueno, a raíz de ahí, pues la película va increchendo de todas las maneras. Hay escenas en sangre, en escenas brutales, hay escenas que se te vuelan la cabeza, es literalmente. Y bueno, es una historia de venganzas, es una historia de acosos, y bueno, y los últimos... Bueno, la película dura una hora y quince minutos, no más, es cortísima. Pero bueno, a partir del minuto veinte es un aquelarre, es un disfrute, es una barbaridad de peli, y acaba, vamos, acaba por todo lo alto. O sea, es espectacular. Da gusto hablar de pelis así, que se salgan del americanismo que hay hoy en día, y de la gente que se la agarra con papel de fumar así de claro. Estos tíos franceses, las dos últimas que hemos visto, Martyrs, que llamamos Día, que es otra barbaridad durísima, y ésta, se salen de la norma, o sea, se salen de la norma. Yo no sé si hoy en día estas pelis se podrían estrenar, o las dejarían que se estrenaran, de hecho, no tienen mucho nombre. Y me encanta este tipo de cine. Una película de bajo presupuesto, tres millones, y con tres millones de euros te hacen pasar, es una barbaridad. La abonía que te hacen pasar, cómo juegan con la angustia, la tensión, la locura de la mala que tiene una razón, y cómo lo pasa de mal la buena, digamos, la joven, intentando defenderse de la agresión de la otra mujer. Las dos hacen para mí un buen papel. Además, es verdad, Toni, que como todo transcurre en la vivienda de la víctima, es una sensación de claustrofóbica, porque ella no puede escapar de allí. La mujer, la que interpreta, parece como una especie de asesina también en serie, va vestida de negro, algunos guantes de negro, el pelo bien estirado, maquillada, no sé. La verdad es que está muy bien llevado y produce una sensación de angustia brutal, porque dice, esta tía, ¿qué coño es? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que busca? No sabes exactamente cuál es la razón por la que la quiere atacar y quiere acabar con ella de una manera tan brutal. Las escenas son súper explícitas. Yo hubo momentos que tuve ganas de apartar la mirada, porque no sugestiona ni te hace pensar en cómo va a desarrollarse la escena en sí, sino que la visualizas totalmente. Es explícita. La sangre está ahí, los cortes están ahí, los apuñalamientos, todo lo que tiene que ver. Pero es una película que está muy bien hecha, muy bien hecha por estos dos directores, que fueron en esta primera subproducción, Alexandre Bustillo y Julian Mauri, y que esta película está en el top 20 como en la duodécima posición de película de género de la década. O sea, que es una película que se tiene que tomar muy en serio. Aquí ya podemos entrar en el debate de qué película está más a la altura, si Mártir o esta. Aquí personalmente creo que Mártir es una película que es más entera, que, digamos, no tiene algún fleco ahí en el interior. Por ejemplo, al final, una de las escenas que hay uno de los policías que enciende la luz después de que le hayan pegado un tiro en la cabeza y queda aquello como un poco, y dices, hostia, esto no sé yo si era necesario, ¿no? Y te queda un poquito el sabor agridulce, pero en sí la película es brutal, es brutal. Sí, sí, a ver, a mí también Mártir me parece una película más compacta, más seria, pero esta película no tiene nada que le... para desmerecerla. O sea, no puedo hacer una crítica. Es una película que desde el minuto uno al minuto setenta y cinco que dura no te deja respirar. Es un golpeo constante. Pim, pam, pim, pam. No para, no para. Te da una, te da otra y cada vez va más, más fuerte, más fuerte hasta que te revienta. Llegas a empatizar con las dos. Y es raro, ¿eh? Cuidado, yo no lo de las venganzas y todo eso, pues cada uno puede pensar lo que quiera, pero empatizas primero con la chica embarazada, porque, claro, el sufrimiento de la pobre es brutal, pero luego al final cuando entiendes por qué la otra quiere eso, puedes llegar a entenderlo. También te puedes poner en su piel. Juega muy bien con eso el director. O sea, lo hace muy bien. Durante la película, ya digo, es una evolución de las dos, que es que, de verdad, tenéis que verla porque, aparte que acaban hechas caldo las dos, es brutal. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer spoiler, porque si no vamos a estar aquí divagando. Más que nada, para el que no lo haya visto, si quiere cortar y volver a reengancharse más adelante, pues que lo pueda hacer, porque yo a partir de ahora, todo lo que vaya comentando, pues voy a entrar un poco al detalle también. Y... y explicar también por qué la venganza, qué pasa al inicio de la película, que creo que es importante recalcar que al inicio hay un accidente de tráfico y... y... y una de las chicas, la víctima, digamos que en la que tiene el accidente, ella va conduciendo, está embarazada, al feto no le pasa nada, presumiblemente, pero al marido acaba falleciendo, que está al lado. Y a raíz de ahí, bueno, empieza lo que sería este acoso, una... una noche de nochebuena, el día anterior a Navidad, de esta mujer que intenta por todos los medios entrar en su casa y... y acabar con ella, acabar de una manera totalmente sádica. Esta película para mí no solo que sea sádica, trasgrede los límites del sufrimiento, hay una simplicitud explícita de sus estallidos de gore, la atmósfera es realmente respirable y plasma con virtuoso detalle secuencias de violencia gráfica. Es un ejercicio de extrema violencia. Y lo más importante que infunda en el espectador una sensación de angustia e intrudibilidad constante, que es lo que a mí me hizo sentir la película. La verdad que es brutal. Es una de las películas que hay que poner en el top 10 de las películas para disfrutarlas, porque es realmente espectacular. Bueno, pues como dice Sergio, ya que vamos a hacer este trailer, bueno, pues la trama continúa, que después del accidente, vamos a ir sin decir mucho, pues bueno, se investiga el acoso, viene la policía, viene la madre, es que hay que verla, es la hija con la madre, no os voy a decir qué pasa, para que vayáis teniendo brutal, brutal, brutal. Deciros también que gran parte de la película transcurre en el lavabo, o sea, no es que solo sea dentro de la casa, es que gran parte de la película transcurre en el lavabo. Entonces, ya al final, al final es cuando se sabe, porque la Beatriz Day, la bala, lo que quiere es, aparte de matarla, quiere el bebé, quiere el bebé de ella durante toda la película. Y al final, se sabe que es, porque en el accidente inicial, en el otro coche, iba ella embarazada y perdió al bebé. Por eso ella haga cosa y derriba a la otra buscando su bebé para tener el suyo. Entre todas estas cosas, hay muchas más cosas que hablar que no las vamos a decir. O sea, bárbaro. Es una película bestial. A mí me ha encantado, es un género que me gusta, porque tiene su sangre, tiene su tensión, tiene su angustia, no te deja respirar en la película, te golpea, te tritura. Me ha encantado, a mí me ha encantado. Y bueno, ya a ver Sergio si tiene algo más que decir. Sí, bueno, la película que es del 2007 y se estrena un año antes que Martyrs, entonces es la que digamos que impulsa el nuevo cambio de tendencia del género francés en cuanto al terror se refiere. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera? Porque lo que es tan claro es una cosa, si a alguno de los que nos están oyendo les cuesta de ver ciertas películas que son muy explícitas y hablamos de estamos hablando de una víctima que es una embarazada esta película que no la vea porque y poder ir la sensibilidad pero si las personas que se atrevan a verla saben que es una ficción que es una película que está intentando intentado dentro de que es un una que la regore hacerse algo realmente potente y con base sólida pues es disfrutarla disfrutarla porque podemos hablar de lo mismo es ficción entonces mientras esté estemos hablando de visionar cosas que están dentro de de lo que es el mundo de la ficción y del espectáculo pues cada uno lo tendrá que digerir como quiera. Bueno también ficción ficción la realidad supera la ficción han pasado cosas seguramente peores pero ahora ya dejando la película ¿tú por qué crees Sergio? que hay estos directores franceses las dos últimas que hemos visto son capaces de hacer este tipo de cine tan espectacular para mí que me transmite tanto me llena y me hace pasar tan mal y luego tenemos que ir aguantando por ahí unas castañas infumables que porque se la cogen con papel de fumar que no son capaces de meter una escena un poco así no lo entiendo sobre todo todo lo que viene de Estados Unidos para ellos no sabemos porque está todo que si lo cortan que si no lo cortan pero yo no entiendo como hay unos directores que son capaces de hacer esto y la mayoría se quedan ahí y que ahí a medio gas películas que sí que tienen mucho potencial pero luego se quedan corticas ¿tú qué pilas de esto? Pues es una buena pregunta es una buena pregunta yo creo que aquí parte del problema viene por las distribuidoras por ejemplo en Estados Unidos las grandes productoras y las que se encargan de hacer un cine de terror que sea rentable que tenga alta recaudación y que pueda acabar viéndose en muchas partes del mundo además de la moralidad cristiana que está en todo lo que son los organismos que se encargan de controlar qué calificación deben tener estas películas el cine francés ahora que estamos con el francés pero en realidad el europeo está cortado desde otra variante no estamos tan restringidos Europa que ya es una cuestión más política siempre se ha definido como bueno el continente donde surge la libertad digamos las revoluciones los derechos sociales sabe diferenciar entre lo que es real y lo que es lo que puede infundir digamos a la sociedad algún tipo de inspiración de hostia es que ver películas de este tipo puede acabar no el que está mal de la cabeza no hace falta que le pongas una película para que haga este tipo de cosas en Estados Unidos hay matanzas por arma por arma de fuego constantemente y intentan controlar el tema de la violencia en este sentido con este tipo de películas tan explícitas pero luego sí que es verdad que el tema de las armas de fuego como que se promociona más no sé pero es con un tipo determinado de películas porque con otras tipo matanza de Texas como la última el último remake que hicieron sí que hay sangre pero no se atreven a tocar temas tan explícitos como pueden ser mártires o como ha podido ser esta del interior cuando ellos quieren sí que que tienen acciones violentas sangre y tal películas de tiros y accidentes y incluso películas de terror que sí pero que son yo me refiero más a los temas a la profundidad de de la situación hay ellos hay temas que no son capaces de tocar y aquí en Europa sí porque podemos hablar de los franceses pero también podemos hablar del cide noruego escandinavo que también está muy bien algunas películas alemanas también están muy bien japonesas incluso lo que pasa es que los japoneses son de ya otra historia son más psicológicas más terror de otro estilo yo creo que son capaces de hacerlo pero volvemos al tema inicial que quizás son aquellas productoras o distribuidoras que quieren una recaudación muy amplia que quieren algo que se mastique rápido y que la gente pues digamos el espectador no tenga que profundizar tanto a lo mejor hay películas que pues bueno como últimamente estamos viendo que están estrenando Black Friday el exorcista que no vamos a hablar de ella la última que han hecho pero sí que es cierto que por ejemplo con el tema de las películas como tú has comentado la batanza de Texas que es un otro remake o una secuela o llamémoslo como quiera de la primera de la inicial que dirigió Top Hopper hay un tema de trasfondo importante porque había una crisis social muy aguda en Estados Unidos que uno de los problemas era digamos las zonas del sur de Estados Unidos que estaban despoblándose la gente y se iban a las ciudades el surgimiento del capitalismo y toda esta gente que se quedaba como apartada y esto es un poco una crítica a todo lo que pasó como las películas de la noche de los muertos vivientes de George S. Romero donde también él está diciendo claramente que lo que somos las sociedades somos como zombies que vamos donde nos van diciendo para consumir para un poco como vamos dormidos ¿no? Yo creo que también los estadounidenses hacen cosas que están o han hecho cosas que están bien y que tienes que profundizar pero últimamente se están encantando por secuelas de bueno pues esto tipo La monja El expediente Warren Anabel todas estas cosas que están dando muchos resultados pero satisfactoriamente en cuanto a economía hablamos porque claro esta película que estamos hablando francés es un película pero recaudó una no llegó como una tercera parte de lo que de lo que costó si no me equivoco dos millones ¿no? Bueno yo por lo que había encontrado no he llegado a un millón pero bueno me imagino que depende al final se ha quedado ahí ahí que es una pena pero tú cuando ves un trabajo como este de al interior y ves un director que es capaz de no cortarse un pelo en las escenas si luego ya podremos entrar en el asunto de si son de alguna de mal gusto o no son de mal gusto pero oye el que ve una peli de terror y le gusta el terror a mí que no me vea con tonterías no se puede asustar porque de hecho hoy en día el terror a cualquier peli le pone el calificativo de terror y luego cuando ves una que es buena de verdad dices hostias te sorprende y cuando ves directores con poco nombre con poco presupuesto que lo optimizan de esa manera y te sacan un peliculor así como este de al interior o Martis es que se te quedaba a mí se te quedaba y me hace apoyar a esta gente o sea me hace estar a favor de esta gente que no necesita una productora y 400 millones de dólares para hacer un trullo de película totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo además es que la que hace de la mala yo no yo no recuerdo una una o sea una un malo o un que sea femenino tan brutal como este es que no lo recuerdo a mí me parece aparte que hace un papel espectacular hasta te da un miedo que te cagas tú la ves detrás de la ventana y dice que quiere entrar y le mete un puñetazo y se agrieta el cristal y es que te cagan las patas abajo entonces es espectacular y luego una cosa muy importante que creo que es de esta película el hecho de que la víctima sea una persona tan indefensa que es una embarazada genera una empatía y aumenta el nivel de involucración en la historia por parte del espectador que creo que es muy importante tú sentir que esa persona hostia no puedes ayudarla de ninguna manera sí incluso hay una escena que sufres muchísimo porque la pobre víctima en un intento de defenderse llega un momento dado en que la madre entra en la casa y sube directamente a las escaleras y la pobre pensando que es la mala se carga la madre o sea y ese instante es la cara que pone cómo reacciona ella mami mami pues se te ponen los pelos de punta es que mira se me están poniendo los pelos de punta Sergio esa escena es ¿qué te pareció esa escena? pues me pareció que el humor negro de estos dos directores es la hostia porque claro a la mujer a la madre se la carga ella misma con una aguja o cero y se la mete por la yugula y hostia y te quedas que dices vaya un humor negro que tiene estos dos tíos dos y dos a ver para acabar de machacar a la pobre la hostia tiene bastante y luego también al final los tres policías estos que que entran con el ladro que entran con el ladro el ladrón pobrecico el ladrón pues cuando empieza a ver el panorama de toda la gente que hay ahí dentro y la cantidad de sangre que ha dado vivo que le dice al otro claro va a esposar al policía y él quiere salir de allí como por favor suéltame y se pone allí sería otro otro tremegundo aquel arre de sangre y vísceras que es espectacular hasta ya el final el final no lo vamos a explicar porque el final es muy fuerte o sea el final seguramente podréis intuir por donde va el comentario el asunto pero el final es brutal decir también que la Beatriz de él la mala hace las tijeras que da gusto una posturera prácticamente es el arma primordial de la película le da un gustazo a las tijeras que para arriba y para abajo que es espectacular claro que hay que tener en cuenta que algunos podrían pensar bueno esta tía porque si quería cargarse a la chica desde el principio pues porque no le he pegado un tiro acabado ya rápidamente tal pero claro es que la necesita viva la necesita viva la necesita viva hasta el final y quiere hacerla sufrir y de qué manera sí sí y lo hace y lo consigue lo que pasa que aquí la víctima pues al final resulta que es como un gato panza arriba se defiende hasta el final y y vamos que Beatriz de la mala sale sale escandaica perdida también bueno pues por nuestra parte el tema de al interior yo no tengo mucho más que decir en el tremogundómetro que le que le metemos yo un 8 si un 8 un 8 si directamente si menos de un 8 no impensable nos gustaría dar alguna curiosidad o alguna estrena que vayan a hacer próximamente pero es que en navidad está todo parado y y bueno yo supongo que en enero ya habrá más más noticias de todo y bueno hasta aquí el capítulo de hoy somos un 9 y nada que tengáis una tremebunda y horrorosa semana gracias nos vemos hasta luego un abrazo y y Gracias por ver el video.